Te toca, bebé tú te ves bien rica, abre la boca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y dice, mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tenés una diable dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Haciendo el amor a la misma vez tú te toca Bebé tú te ves bien rica, abre la boca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y dice, mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tenés una diable dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Haciendo el amor a la misma vez tú te toca Bebé tú te ves bien rica, abre la boca Y tu novio te trata mal, él no te controla Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tenés una diable dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel